Nadie me decía nada, la policía no me decía nada. Yo pensé que a mi hijo no le iba a pasar y mira donde estoy. Esta lucha termina cuando las cosas empiecen a cambiar. Porque hoy la imagen de la policía, por lo menos para mí y toda la gente del circo, está totalmente manchada. La expectativa más grande que tengo es esto. Saber que mi hermano se fue para que una gran problemática que tenemos en la provincia de Córdoba empiece un camino que lleve al cambio. Si esta lucha dio resultado por lo que fuere, bienvenido sea para que la justicia sea para todos. Como familia necesitamos cerrar esta etapa para poder avanzar. O sea, mi lucha no va a terminar con una sentencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!